Guillermo Gambetta recuerda con calidez que hacia 2013, por primera vez, como un curandero mágico, revivió una vieja bicicleta y la brindó a una familia que gozaría de alegría con el vehículo. Y la idea es de la rueda popular es que esas bicis las acerquen a nuestro taller. Nosotros desde acá invertimos en restaurarlas en lo que haga falta para ponerlas en marcha, para que queden a punto, para que se vuelvan a utilizar y las donamos a quien hace falta, a donde más se necesite. Alrededor de 700 y 500 personas que tuvieron gestos y en ello, el mundo vio el nacimiento de la rueda popular. En medio de varias bicicletas que han vuelto a la vida para sacar una sonrisa a quienes más la necesitan en estos tiempos, para Gambetta las historias son diferentes y cada una tiene un sentido especial. Bien, las historias todas tienen su nota, digamos, su emoción, porque obviamente en el caso de los chicos, cuando entregas una bici reciben un objeto, un juguete, por lo cual hay mucha alegría en ese niño al momento de recibir una bici. Quizás pasa un poco más el sentimiento más profundo por los padres que ven a su hijo recibiendo una bici, cuando ellos todavía no tuvieron la oportunidad de chicos de tener una. Entonces la emoción pasa más fuerte por ahí por el lado de los padres de ver a su hijo con una bici. Las prioridades de este proyecto son tres, niños que quieren tener su primera bicicleta, aquellos que quieren utilizarla para ir al colegio y por último, adultos a los que les hace falta como medio de transporte diario. Pese a que la mayoría de sus acciones se concretan en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, cada año la rueda popular intenta viajar al menos en dos ocasiones alineadas.